Fui muy lejos de ayer, renuncié a mi nombre, alta al ser No sé que crees que estoy bien, no preguntes por qué Dentro de la oscuridad solo escucho las voces del ruido cantar, las voces de un... Hoy no topo, no tengo temor, no tengo temor Hoy no topo, no siento por qué No tengo temor, no tengo temor Hoy no topo, no tengo temor Dentro de la oscuridad solo, no tengo temor ¿Qué es lo que creen? Frida es lo que ves Distante por tu piel Y te gloria ¿Qué es lo que creen? ¿Qué es lo que creen? Sí, sí